Buenas tardes, aquí CheyGames y os traigo otro de estos curiosos cheats que tiene el emulador de Nintendo 64. En esta ocasión os voy a tener uno aún más especial que el anterior, porque en esta ocasión voy a enfrentar a uno de los luchadores poligonales estos que salen en el arcade y contra él voy a usar a un enemigo aún más especial, bueno, un enemigo, a un luchador, porque en este caso no va a ser enemigo ya que voy a ser yo el que lo maneje. Y se trata de la famosa Master Hunt, la mano que se supone que es el dios, el dios sí hombre, el malo, el último rival del arcade. Y bueno, solo para mostraros cómo es, fijaos, lo que pasa es que hay veces que se buguea, o sea, lo puedo utilizar, pero hay veces que si uso determinados ataques la mano se me buguea y tendría que reiniciar el combate. De hecho, cuando uso estos cheats para enseñaros cómo va el tema, no puedo ver la celebración del final del combate, sino que simplemente tengo que reiniciar el emulador. Pero bueno, es bastante divertido para que lo veáis. Y bueno, ya os digo que esta batalla gano yo, no estoy comentando el combate ni nada, nunca lo suelo hacer en estos vídeos de curiosidades. Y bueno, con esto se va a acabar el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.